¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Y eso es para tu Instagram? Sí, eso es mi Instagram. Perfecto, seguí a los chicos. Adiós. Para todos los amantes de Lego, aquí tienen estas réplicas de la serie. Estas se llaman Break Punch, como pueden chequear tienen de bastantes tipos. Tienen unos de X-Men, de los Ninja Turtles, de los Ghostbusters. Así que tienen bastantes tipos de personajes de que la serie de Lego aún no ha sacada. Como pueden chequear, ahí está el Bebop y el Rocksteady. Y a un lado tenemos a Master Splinter. Hola, hoy estamos aquí con... Nikki, a.k.a. Cosmic.Powers. Aquí, a.k.a. La pregunta es, ¿qué haces hoy? Soy Panny, de Panny y Stocking, con garter belt. Oh, nice, nice, nice. ¿Y cómo haré tu whole outfit? Podemos a $100 a la vez. No, no mal. No, no mal, no mal. ¿Has hecho? ¿Dónde es esta primera vez, o es un solo sur? Esta es mi segunda vez por hacer esta versión de la versión. Oh, ¿qué? Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué haces de tres tipos de animes? Oh, I'd have to be, in no order, Demon Slayer, Soul Eater, and then Panion Stocking. Oh, nice, nice. There you go, guys. Big top enemies. Also, can you drop your social media so people can give you a follow? It's going to be Cosmic.Powers with two S's at the end. There you go. Thank you very much. Thank you. Have a good one. See you. Check out these shoes for everyone who likes to walk, obviously different than the others. There are different colors and flavors. This one that's right, check out this. It's a dragon. I imagine this is something popular in Japan or Korea. They're really amazing. Check out this piece that's right here. It's really cool. It's a skull. It says Need for Speed No Limits Madballs, as you can see in the box. There it is, ladies. They're really different. Aquí tenemos este Oculus Orbis, como pueden notar. Y aquí, por este otro lado, tenemos el Hornhead. Miden aproximadamente unas 7 pulgadas. Y aquí, por este otro lado, tenemos lo que viene siendo Sprintzer. Y yo, grande, con el encargado aquí del Changar. Le doy su juego de recámara. Echale ese. Echale ese. Y agárrate. Le das otro. Le das otro. Así que si son oficiales, viene siendo la nueva serie de Mad Boss de Action Figures. Pero chequense los que vienen. De hecho, me acabo de comprar la exclusiva que viene siendo ese que está ahí. La verdad que está bastante chido. Son unas piezas totalmente diferentes a lo que estoy acostumbrado de coleccionar. De hecho, está aquí la pieza que acabo de conseguir el día de hoy. La exclusividad viene siendo... Viene con dos cabezas. Ya que si tienen una, nomás con una cabeza. So, nos llevamos hasta acá. Para todos los amantes de los que miraron The Toys They Made Us en Netflix. Aquí tienen Season 1 y 2. Y chequense los Sectors que están ahí atrás. Está ese que viene siendo como un tipo de prototipo. Creo que van a volver a sacarlos. Ya que ahorita están en Displays. Algo bastante novedoso. Y bastante chingón. Este libro para todo amante de las Tortugas Ninjas de Rad Plastics. Aquí, más o menos, te da una historieta de cómo empezaron las Tortugas Ninjas. Como pueden notar. El diseño, las articulaciones. La verdad que está bastante chido. Los moldes. Es una pieza para todo Tortuguero. Poder adquirir y comprar para aprender un poquito más de esta línea. La verdad que chequense la página que está ahí en el medio. So, today we're here with... Lexi. Hi there, Lexi. How are you today? I'm good. How are you? Pretty good. Enjoying the con? Yes. Having fun. Nice, nice. So, today we have three questions for you. The first question is, what are you dressed as today? I am Dark Magician Girl today from Yu-Gi-Oh! How much was your outfit? Another question. About $100 with everything. Oh, nice, nice. Did you buy it? Is it a one-time thing or does it come in multiple packs? No, it comes in multiple pieces. Oh, really? Yeah. And the last question is, pick your three top animes or cartoons. Three top animes. Okay, that's a really hard one. Number one, Sailor Moon, always near and dear to my heart. Nice. Number two, I'm going to say, I'm going to go old school, Inuyasha. And number three, that's really hard. One utility later. You said cartoons? Yeah, cartoons too. Hey Arnold. Hey Arnold, there you go, guys. It popped into my head. The last one, you want to drop your social media so people can drop a follow? Yes, it's Luna Usagi. There you go, guys. Give her a follow. Thank you. Thank you. Esta compañía de Tenushi Studios, de verdad que está sacando piezas bastante articuladas, bastante detallosas. Chequense en estos dos que están por aquí. Le hago el zoom en un poquito para que miren el detalle que tiene cada pieza. Estoy bien diciendo Exit Toys Wave 2, Dino Leader. Están estos dos. La verdad que están bastante bien hechas por hacer una compañía third party. Como pueden notar, y aquí tenemos estos que vienen siendo prototipos, igual de Exit Toys Wave 4. Chequense en el tamaño de estas piezas. Están bastante bonitas, bastante articuladas. Y obviamente el detalle que tienen las piezas es totalmente sacado de otro lado. Estas dos piezas que miren aquí enfrente, señores, vienen siendo las exclusivas de LA Comic Con. Como pueden notar, está una mujer y un hombre. Me imagino que es un dios. Andan que están bastante chingones estas piezas. Para todos los amantes de How You, señores, chequense en la troquita de lo que viene siendo Planet Pizza de Toy Story. Chequense en el precio en el que anda. $40 dólares. Afortunadamente yo tengo una, pero quisiera agarrar otra segunda para poder hacer la Custom, ya que quiero cambiar los rines y tumbarla. Anda que está bastante chida. Y aquí tenemos este How You, que viene siendo la TV Series Batmobile. El precio de este viene siendo de $70 dólares, como pueden notar. Siempre ese tipo de carro, siempre van a estar un poquito a los precios elevados. Si no, es que mucho. Este igual está por $70 dólares. Viene siendo el Mustang de 1993. Y obviamente siempre hay los básicos, los comunes. Las Tortugas Ninja, venden Tectex. Y acá por este otro lado están los de $5 dólares. Como pueden notar, está ahí el de X-Men, el de Mario Kart, el de Mickey Mouse. La venden las Tortugas Ninja. O sea, la verdad que en este mundo de How You, siempre los precios varian. Obviamente llegan hasta $70 dólares, unos llegan hasta $200 dólares. Chequen estos Pokémones. Estos sí son Dooleg. Como pueden notar, como se miran. No tienen detalle como los que vienen siendo de los Tommy's. Obviamente para ser un diorama o una Pokébola adentro con ese tipo de personajes, estuviera chido. De hecho hay bastantes Pokémones, como pueden notarlo. Pero sí, desabordadamente son Dooleg. Ya me ando en las tarjetas de Pokémon. Señores, ando bien metido en este mundo de Pokémon. De hecho, se me metió un pinche gusano en la cabeza. Ahora ando en búsqueda de lo que vienen siendo las First y Second Editions. Obviamente, pues un Venusaur, Charizard. Van a estar por los cielos, el precio. Pero ya llevo bastantes, ya llevo bastantes de las primeras y segundas ediciones. Quiero llenar un álbum de todas las holográficas que han salido en esos paquetes. Ya llevo, ya llevo aproximadamente unos 15, 20 tarjetas el día de hoy. Hi there, today we're with... Uh, I am Mary Marvel. There you go. How's the con going for you? It's going great. That's good, that's good. So today we're gonna have three questions for you. The first question is, what are you dressed as today? Oh, I already said, Mary Marvel. There you go. The second question is, how much is your outfit today? Um, well I made it myself, um, it'd be a tough number to calculate, but probably, I'll go with over 500 probably. Oh wow, really? It's screen printed fabric, so it's expensive. Yeah, very expensive. From all the people that I've interviewed today, so far your costume has been the most expensive one. A little if that hurts, or if I should be proud. I think a little bit of both. Yeah, a little both. Right? And the last question is, pick your three top enemies. Alright, I'm gonna go with Fullmetal Alchemist, Brotherhood, um, Evangelion, original, and Come Over Good Moon, honestly, Chainsaw Man. Oh, that's a nice one. Yeah. Definitely a nice one. Alright, so thank you for the interview. If you want to drop your social media so people can drop a follow. Yeah, it's Ash Frosty. Ash with an E. Is this for Instagram? Yeah, Instagram. There you go, guys. Give her a follow. Thank you. Check out this origami. Check out this origami. Check out this origami. Check out everything. Check out the game that was pretty cool. Here we have a Demon's Day. A Rengoku. Check out the Pokemon that are there. Here we have a Bulbasaur, Charmander, a Squirtle. And there we have a Ash, Pikachu, and a Misty. Here we have a character from the Kid Robot. Here we have a Ryu. Algo de Street Fighter. Si no me equivoco, creo que se llama Zangief. Ahí si estoy mal, díganmelo en los comentarios. De hecho, hay cuatro de la línea de lo que viene siendo Street Fighters. De hecho, estoy coleccionando también la línea de los Simpsons, de los de The Treehouse of Horror. Y valió madre, ya no se quiere parar. Aquí, como pueden notar, venimos a nuestro Melo Mole a la escala 1.12. Hay bastantes figuras. Unos de Marvel Legend. Unos de Ghostbuster. Como pueden notar. Algo de lo que vienen siendo los Mighty Ducks. Los Trolls. Este está en 15. El Chester the Wrestler. Hay bastantes piezas. El logo de los Ghostbusters. Algo de Tortugas Ninja. Esto, mira que se nos pega aquí. Estos videojuegos de Game Boy Color. Tenemos aquí el de Pokémon en $250 dólares, como pueden notar. Salen un poquito de zoom in. Y acá tenemos este de Game Boy. El de Blastoise en $250. El de Game Boy Advance. El de Ruby Virgin está en $250. Y ese de Pikachu, igual está en $250 dólares. Hoy estamos con la sensación. El superhéroe de todo mexicano. Estamos con Namur. Who are you? I have many names. My people call me Akukunkan. But my enemies call me Namur. Namur, how are you today? I'm doing well. Thank you. Pretty good. So today we're going to have three questions for you. One of the first questions is, what are you dressed as today? I'm Akukunkan, from Black Panther, Wakanda Forever. But his name is Callum Namur. Namur. Right, Namur, there you go. Cool, and how much is your whole outfit? It's actually, I made most of it, so it's probably only like maybe $60 in materials. Oh, really? Yeah. Was this 3D printed? I printed it myself, yeah. It just took me a couple of days, maybe a couple of weeks. And in fact, I just finished it yesterday. Oh, really? You're the second person that I've seen dressed as Namur today. So, you guys? We'll see more of them because we got a big Hispanic population here in Los Angeles. That's right. And the last question would be, pick your three top animes or cartoons. Okay, yeah. Let's see. We'll go with Batman the Animated Series, Teen Titans, which also includes Teen Titans Go, and then we'll do Dragon Ball Z. There you go, guys. That's his three top cartoons or animes. And then the last one would be, you want to drop your social media so people could drop a follow? Yeah, you can follow me at rayvera.photo on Instagram. On Instagram. All right, cool. Well, thank you very much. Oh, thank you. You can check out these pieces that are ever after high. You can check out these pieces. Here we have one in $120. This is $70. One in $40. $50, $40, $45. There are different prices. This, for example, is $120. If you look at one of these, you can see them in the Swami. Check out the prices that they are, so that they can buy and get a little extra money. This vendor always brings a lot of good things. So, as they are good, they also give them the prices. Check out these pieces of Silver Hawk. One is $400. The leather cover is $5.50. Here we have another one in $400. And here we have this one in $2.50. The leather cover is always the same pieces, I imagine, for the prices that it has. Here we have some lunch boxes of metal. Obviously vintage. Here we have the Fall Guy in $2.50, as you can see. Dragon Slayer. The price is not to look. And here we have something of Ronald McDonald's. The McDonald's. We have a set of what the Mighty Max is saying. Those little ones that are there. Let me see if you look at them. These are $50 each. In fact, they have $5.50. And these are the medium size. They don't look at the price. But I imagine that they are going to be $100 or $120. They're going to be $250. They don't look at them. They don't look at them. Hi there. Today we're here with? Aria Tipton. How are you today? I'm doing well. How are you? Pretty good. So we have three questions for you today. The first question is, what are you dressed as today? I am Danny the May Queen from Midsommar. Oh, nice, nice. And how much is your whole outfit? So I lost track of that. But it cost a lot of time and a lot of trips to the dollar store. That's for sure. pero si tuviera que pensar, me gustaría pensar en $200 o $300 ¡Oh, wow! Así que no tanto como lo piensas, especialmente con el gran tren ¡Oh, hay que ver! Sí, pero es mi guesstima ¡Oh, bien, bien! ¿Y cómo te hace que llegue con todo el lluvio y la estética y todo eso? Yo diría alrededor de tres meses ¡Tres meses? ¡Oh, wow! Tres meses, pero cada día yo estaba trabajando por horas Así que, perdón de horas ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, wow it looks really nice! ¡Hom 보�an muy únicamente, que yo no he visto aquí en las Conexas de Comic-Cons ¡Free, muy bien! And then the last question would be pick your 3 top cartones or animes I definitely love cowboy bebop Sailor Moon was my childhood and I really like Attack on Titan Oh, nice, nice And the last one would be, ¿Want a give you a social media so people can drop a follow? Yeah, sure you can find my instagram, it's l-o-l-a-u-r-e-a It's a profile picture of a cat to try to find it There you guys go, give her a follow Muchas gracias. Chiquen esas playeras y suéteres con los diferentes personajes, aquí tenemos este de que viene siendo Vegeta, todos los personajes azules de hecho, está Vegeta, está Sonic, está Beastman, Sub-Zero, tenemos al Power Ranger azul, las plantas de Mario, un Squirtle, están bastante chidas, y aquí por este otro lado tenemos Straight Outta Green Hill, que viene siendo algo de Sonic, de Knuckles y de Tails. Hola que tal, mi nombre es Alan González, el nombre de nuestra empresa se llama FM Anime Shop, y nosotros nos dedicamos a vender de todo un poco, todo lo que tiene que ver con lo anime, todo lo nuevo más que nada, Funko Pops, Nendroids, figuras, bolsas, de todo un poco hermano, Entonces, lo que quieras encontrar, o lo que estés buscando, nosotros somos los adecuados. Oh, es un J, es un J, es un J. Ok, tienes una de las tazas. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Una de las tazas que están bastante chidas, aquí tenemos de la marca Yara, tenemos a Naruto y a Kakashi Sensei, como pueden chequear, están hermosos, y aquí tenemos algo de lo que viene siendo a Red School, viene siendo un 1986 Toyota Trueno, un AE86, y arriba tenemos lo que viene siendo el One Punch Man, el Stainman 1974 Mazda RX. Aquí tenemos lo que viene siendo Robotech, el de arriba viene siendo un 2020 Toyota Supra, el de abajo igual viene siendo el mismo año, la misma serie, lo único que cambia son los colores, obviamente el personaje. Y como todos ya saben, esta compañía, esta marca de Yara sacó lo que viene siendo la casa de Torreto, como pueden notar ahí está en una escala, la escala viene siendo casi como los Micro Machines. Chequense la casa, obviamente esta casa está aquí en Los Ángeles, está bastante chido, y también aquí lo que viene siendo lo más nuevo es este Challenger de Torreto. Como pueden notar así es como luce. Chequense estas hermosuras, no ching, bien, aquí tenemos un Honda, me imagino que es un RSX, lo que viene siendo el White Ranger, tenemos ahí otro Toyota, el Pink, tenemos el azul, el amarillo, el rojo que viene siendo un Skyline, y este del Power Ranger verde. Que están bastante perros, están chingones, y obviamente te vienen con estos personajes que están aquí abajo, imagínense para coleccionar todos, creo que le voy a entrar a esta escala. Señores y señores, chequense en esta exclusiva, tienen aquí a la Party Wagon de los Ninja Turtles, de hecho eso está 3D Printing, pero así más o menos se miraría, dice Pending License Approval, lo que significa esto, viene significando que todavía no le dan los derechos de poder hacer la nave, obviamente está ya la April, imagínense, esta si conviene. Imagínense que esto les llegue a las 3 de la mañana a su casa, para despertarlos, es un vehículo de lo que viene siendo de The US Army, ya que no tiene nada que ver con los juguetes, pero aquí están los que vienen siendo de la US Army, esta madre parece un monstruo, le llaman Oshkosh Defense Joint Light Tactical Vehicle, anda que está bastante chido, así es como si me haría por adentro, chequen todo lo táctico, alguien allá arriba adentro con una calibre 50, nada que algo bastante diferente a lo que he visto, primera vez que miro esto. Saludos banda, yo soy Eder, dueño y operador de Toys America's Cup of Coffee, tienda local de juguetes, aquí localizado en Long Beach, California, hago eventos de pop-up y cualquier coleccionable juguete que andes buscando, te lo consigo, lo obtengo o por ahí sale. Así como pueden notar, eso es lo chingón del coleccionismo señores, esto es lo bueno, ya que la verdad siempre el coleccionismo está manchado de odio, de envidia, del que quien le huele más, quien la tiene más grande, esto es lo chingón señores de tener camaradas, compas, que tienen sus negocios, viene, usted dice la charreada un ratito, y obviamente apoyando, ya sea de una forma u otra, y ahí para que lo siguen, ahí voy a dejar sus Instagram, por si acaso quieran ordenarles algo, pueden ir, y así poder, este, comprarles cosas. Señores que me pueden chequear, aquí tenemos bastantes juegos de consola, tenemos algo de Nintendo, en 139, perdón, viene solamente solo, sin los controles o cables, y al arriba que está el Super Nintendo están en 80 dólares, y el Sega Dreamcast está en 154. Y aquí por este otro lado tenemos el primer Playstation que salió en 79 dólares, al lado de este viene estando el Xbox, igual es el primero que salió, 139 dólares señores, y al lado tenemos el Sega Genesis en 69, y el PS2 en 142. Fíjense en este Pikachu, firmado por Jason Page, para todo amante de videojuegos y de Pokémon, este sería su grieal perfecto, el precio de este está en 650 dólares, nada de que algún día espero tener uno de esos en mi colección, ya que está bastante chido, obviamente por el personaje que está 3D, 3D, y obviamente los colores y... es Pokémon señores, ojo, a veces algún día lo puedo comprar. Señores y señoras, se ha acabado la convención, la verdad muchas gracias por estar aquí, por haber mirado el video, recuerden de suscribirse, ponerle like y comentar, y digan ahí en los comentarios cuál fue la mejor entrevista que miraron todas que hice el día de hoy. Bueno pues señores, muchas gracias, de nuevamente se les agradece, ahí estamos a la orden para el desorden, hasta la próxima.